Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Cooperación Seguros, protección integral para todas tus necesidades. Seguros personales, empresas y emprendimientos agrícolas. 25 de mayo 530, Venado Tuerto. Sanatorio San Martín Venado Tuerto, desde 1950. Siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electroavenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandro de la Torre y Maipú. CETIR, centro de medicina nuclear para Venado Tuerto y la región. Chacabuco 1046. Muy barato, supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Ruta 8 y 9 de julio. Balanzas HUC, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, centro de jardinería en plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre 755. Avalse SRL, productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Alvear 601, venado tuerto. E description. BASC, recuerdo las notificaciones. BASE CALL. BASC, recuerdo las notificaciones. BASC, recuerdo las notificaciones. Y,idad de la歡迎, industria de calidad. HUC,uireoges acuada a expresión profesionales del Daytona. ¡Gracias! En sus caminatas, en sus visitas domiciliarias, en sus actos, los candidatos y candidatas hacen conocer sus propuestas, reciben a su vez la respuesta de los ciudadanos, sus inquietudes, sus problemas, en fin, lo que sabemos ocurre siempre en las campañas que para eso son, para caminar un poquito más la calle y enterarse más tal vez en directo que lo que es habitual de las inquietudes de la ciudadanía. Bueno, hoy es un día en donde, precisamente, la última de las jornadas en donde se permite hacer publicidad política, en realidad va a ser hasta las 8 de la mañana de la jornada del viernes, la jornada de mañana 14 de julio. A partir de esa hora, de las 8 de la mañana de mañana, comienza la veda electoral que solo se levantará a las 6 de la tarde, a las 18 del próximo domingo, cuando, por supuesto, comience el conteo. Comiencen a saberse los resultados de estas elecciones internas, elecciones internas que van a marcar quiénes serán los candidatos de cada uno de los espacios políticos en los distintos niveles que ya conocemos. Aquí en nuestra ciudad, bueno, tenemos la candidatura a la intendencia, a las concejalías, luego las disputaciones provinciales, la senaduría departamental y a la gobernación. Estos son los elementos que se van a poner a consideración del electorado el próximo domingo. Bueno, en la jornada de hoy está invitado Hernán Porta, ya ha llegado, ha llegado con un poco de retraso porque es obvio que el último día se pone complicado, ¿no es cierto?, para los candidatos y además en el caso específico de elegimos hacer el espacio que lo cuenta Hernán como candidato a intendente, justamente en un rato nomás está cerrando su campaña electoral en un club de aquí de Venado Tuerto y por lo tanto, bueno, están con todos esos preparativos. Así que ha tenido la deferencia de venir. Vamos a ir a una pausa para poder acomodarnos un poquito nosotros aquí y también para ponerlo cómodo al invitado. Solo con un dato que se conoció hoy y que es muy importante, por supuesto, la inflación de junio que fue del 6%, viene, digamos, en una tendencia de descenso, lo cual es, por supuesto, saludable, sigue siendo alta, desde luego. Luego, el índice de precios al consumidor, el IPC, acumula una suba del 50,7% en lo que va del año y el aumento interanual es del 115%. La cifra es casi un 2% inferior a la del mes pasado, es un buen dato, sin duda, y cumple con las expectativas del gobierno nacional. La pausa y enseguida Hernán Porta en Fuera de Agenda. Seguimos con más Fuera de Agenda. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, el Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Huelray, Uges, Rupino, Santispíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión. La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberti, Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días se pavimentó sobre Saavedra entre Dimmer y Aufrank. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Para ellos, que fueron esenciales en la pandemia, que ponen sus propios vehículos, su propio celular, pagan su monotributo y su seguro, y que son víctimas constantes de los delincuentes. Pedimos la ley de deliveries seguros. Logramos media sanción. Queremos que sea ley ya. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Seguimos con más Fuera de Agenda. Bueno, como les comentábamos, está Hernán Porta, candidato, o precandidato, mejor dicho, a intendente por Elijo Hacer. Está con muchos apremios, ya que es el cierre de campaña justamente hoy, dentro de un ratito. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches para vos y para todos los televidentes. Muy bien. Bueno, a la corrida, me imagino, ¿no es cierto? A la corrida. Sí, sí, hoy la verdad que casi no hubo descanso, pero muy contentos, muy alegres, ya con ansiedad también de que llegue el domingo. Se trabaja mucho justamente para esta instancia, así que podemos decirle que fue un cierre de campaña, porque si bien faltan algunos días, pero hoy está programado el cierre de campaña por una cuestión legal, con muchísimas actividades. La verdad que hemos, algunas invitaciones las tuvimos que dejar de lado para más adelante porque no podíamos cumplir con la agenda. ¿Cuál es tu síntesis? ¿Cuál es tu conclusión de esta campaña? ¿Algunas cosas te habrán sorprendido tal vez? ¿Otras esperabas encontrarte? ¿Cómo fue eso? Lo que remarco de esta campaña es, con la madurez en la cual se trabajó, fueron una instancia donde primó la presentación de los proyectos que tiene cada uno de los espacios políticos, a diferencia de lo que pasó en el ámbito provincial, donde la oposición se estaban pegando con que algunos eran narcos, los otros eran delincuentes, atrás había un financiamiento multimillonario que obviamente genera algunas dudas o sospechas que en algún momento van a tener que aclararse. Acá en el ámbito local, gracias a Dios, no pasó. Cada uno de los partidos políticos pudo trabajar y poder demostrar cuáles son los proyectos que ellos quieren implementar acá en Venado Tuerto, que termina siendo favorable para los vecinos, porque cuando hay una pelea entre partidos políticos, la estrategia política para sumar cantidad de votos está dado por justamente este tipo de pelea, quedamos los santafesinos y los venadenses en el medio sin saber cuáles son los proyectos que tienen cada uno y por lo cual es muy difícil después también decidirse a quién votar. ¿Qué elementos son los, digamos, definitorios y diferenciadores de tus rivales internos dentro del espacio que vos encabezas, Hernán? Bueno, son varios, obviamente. A nosotros nos diferenciamos de la gestión actual en la forma que ellos tienen proyectada la ciudad. Nosotros vemos que ellos hicieron una política, digamos, de gestión municipal, han demostrado política de gestión municipal, pero no se ha trabajado en lo que tiene que ver con el desarrollo y el progreso de la ciudad. Estos últimos cuatro años fue dejado de lado un poco en el sentido en que no ha llegado ninguna, no se han gestionado la llegada de industrias nacionales acá en el territorio de Venado Tuerto, no se ha ampliado el parque industrial, no se ha invertido en lo que tiene que ver con infraestructura en jardines maternales ni tampoco con el transporte público. Sí se ha invertido en lo que tiene que ver con iluminarias, pero yo creo que hay que acelerar un poco más el proceso. Nosotros presentamos un proyecto en el cual en cuatro años tendríamos que tener toda la ciudad iluminada con luz LED. Es algo, obviamente, que llegó para quedarse. Se están instalando luz LED en todas las localidades, no solamente en Venado Tuerto, en Villacañaz, en Todelina, en Carmen, en María Teresa. Y bueno, la idea es justamente que en poco tiempo podamos toda la ciudad contar, porque obviamente aporta elementos importantes, sobre todo en materia de seguridad, además de una cuestión estética. Pero bueno, se ha limitado solamente nada más a esas gestiones y se ha dejado de lado gestiones que son importantes, como te decía recién, lo que tiene que ver a desarrollarse o a potenciar a Venado Tuerto como una ciudad importante, como lo es. Y también darle soluciones a problemas de la vida cotidiana de los vecinos. ¿Qué problemas, justamente, te han marcado con más énfasis los vecinos? Supongo que no será lo mismo en toda la ciudad, porque es una ciudad ya grande, con complejidades diversas. Pero ¿cómo viste o cómo sintetizás eso? Mirate, nosotros vemos que hay dos ciudades, que es el microcentro, ni el centro, sino el microcentro y el resto de la ciudad. Y se ha notado diferencia. Lo primero que te marca, justamente, la gente, es la falta de gestión municipal en la mayoría de los barrios de Venado Tuerto. Y ahí es donde te marcan dos, tres puntos fundamentales. Primero, lo que fue centralizar la salud. Hoy la salud está, únicamente le imparte nada más el hospital. Antes teníamos 11 centros de salud, estaba descentralizada la salud, por lo cual los vecinos tenían acceso a una salita. Por ejemplo, antes nos cortamos, íbamos a lo que vivíamos en la zona norte de la salita de Calle Brown. Los que vivían en la zona sur, en la salita tanto del SIC, en la salita del barrio Iturbide, o en la salita del Tiro Federal. Hoy toda la ciudad tiene que recurrir al hospital. No nos olvidemos de que el hospital, cuando se instaló en Venado Tuerto, se pudo hacer, porque la salud estaba descentralizada, estaban los 11 centros de salud, por lo cual la atención primaria estaba brindada. Y el hospital se creó, es un hospital regional, no solamente para el veneno, pero se creó para dar atención secundaria y para alta complejidad. Y estos últimos años, al desfinanciarse el sistema de salud, tuvo que modificar su estructura para empezar a brindar un servicio en el cual no estaba pensado. Eso hoy lo sufren los venadenses. ¿Cómo lo sufren? Las madres, cuando por ejemplo tienen una urgencia a la noche con respecto a sus hijos, en lugar de poder tener, contar en un lugar cerca, tienen que a lo mejor tomarse un remis, que le puede llegar entre 2.000 y 3.000 pesos para ir a llevar a su médico, a llevar a su hijo a que lo vea a un médico, y lo mismo gasto lo tienen para cuando tienen que volver, más algún gasto que puede llegar a efectuarse por la compra de remedios. Sí, te nombro un ejemplo muy concreto, porque es algo que la verdad no han repetido muchos los vecinos. Igual que el tema del transporte público, desde que ocurrió la pandemia, hubo una desfinanciación, y cada vez fue peorando este servicio, lo que ha llevado a que muchas familias, para poder llegar temprano al trabajo, para poder llegar temprano a los hijos al colegio, tuvieron que salir a comprarse un vehículo, lo que generó hoy, que justamente el parque automotor en Venado esté saturado, y consecuencia de eso, la cantidad de accidentes que hoy contamos en la ciudad, que no teníamos antes. Hay que tener en cuenta que solamente en el mes de enero y de febrero murieron 7 personas por accidentes de tránsito, cuando eran hechos que hasta hace muy poco tiempo no eran circunstancias que estaban atravesando nuestra ciudad. Todo tiene que ver justamente con una... Si yo le preguntamos a cualquier vecino, hoy, al 80% de los vecinos, ¿por dónde pasa un colectivo? Yo te puedo asegurar que nadie sabe. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuáles son las líneas? Nadie sabe. Eso tiene que ver porque no fue política en la gestión actual de querer darle, digamos, una jerarquía, o darle un financiamiento a este tipo de servicio. Y lo termina otra vez, nuevamente, complicándole la vida a los vecinos. Hernán, los voceros del oficialismo y candidatos que han estado por aquí, hablan de cierto descuido por parte del gobierno provincial en cuanto a obras para la ciudad de Venado Tuerto, que algunas han tenido que ser encaradas por la administración local. ¿Cuál es tu opinión, tu visión sobre ese aspecto, que yo creo que es muy importante, por supuesto? Sí, yo creo que es un discurso marquetinero, que no tiene, digamos, es simplemente una frase que no tiene contenido porque la provincia, en estos últimos años le ha transferido más de mil millones de pesos para diferentes obras. Y las obras están en la vista, digamos. Yo me acuerdo que hace cuatro años atrás las obras eran municipales y no había obras provinciales porque sí, verdaderamente había una discriminación. Y no lo digo yo, son datos objetivos. Las obras de lo que es el plan de obras menores, que es un fondo de la provincia que le transfiere en el municipio, desde el 2017, 2018, hasta el 2019 le fue transferido al gobierno actual, porque no se le habían transferido al gobierno anterior. A partir del 2019 se puso el día, hoy no hay deuda y además hay obras que son palpables. El colegio industrial, podemos hablar del centro de justicia de la ciudad judicial, el centro de operaciones policiales. Se está por terminar dentro de poco el gasoducto sur, que le va a generar el suministro más de 60.000 personas en la región, en Bernardo Tuerto más de 10.000. Y así te podría llegar a nombrar, digamos, muchísimas obras que se fueron ejecutando en este último tiempo. Simplemente nada más una frase marquetinera que ellos utilizan. No quiero nombrar de los planes Incluir, de los planes, digamos, de los programas que han bajado en la provincia. Hoy tenemos el Club Ciudad, el Club Central, el Club Centenario, que hace poco les fueron entregados fondos para que se puedan ellos poder financiar obras de infraestructuras. Así que verdaderamente pienso que es eso, nada más que una cuestión marquetinera para terminar de confundir a la gente. Mientras, bueno, en un principio la cuestión seguridad no es de la injerencia directa del Ejecutivo Municipal, pero la dinámica de los hechos ha exigido que, perdón, tal cosa ocurra. ¿Cuál es tu mirada sobre ese tema, la seguridad? Sí, para mí tiene mucha injerencia en los municipios, como ha empezado a tener injerencia en materia de educación, por eso se abrieron los jardines maternales, como ha tenido injerencia también en materia de salud, por eso se han abrido los centros de salud, también lo tienen en seguridad. El problema es que no se ha invertido un solo peso también en materia de seguridad. No hay hoy una secretaría que esté destinada a materia de seguridad. Hoy los municipios son protagonistas, no solamente por el centro de monitoreo, sino también porque la mayoría de las localidades, menos la de Venado Tuerto, cuentan con un órgano de control y de seguridad, que son las guardias urbanas. Por eso nosotros proponemos la creación de una policía municipal. Decimos policía porque aquellos que vayan a ocupar estos lugares van a ser personas que van a ser capacitadas, con una capacitación mínima de seis meses, que se va a ampliar hasta dentro de dos años. Obviamente no van a poder utilizar armas, porque la ley no se lo permite, el monopolio de los usos de armas está solamente para la provincia y para la Nación. Pero sí van a estar capacitados, van a contar con tecnologías y herramientas para que puedan intervenir. Van a ser una policía que van a estar caminando los barrios de la ciudad las 24 horas del día, y además van a tener una patrulla también para que cada vez que haya una situación en la cual tengan que recurrir, lo puedan hacer. Y van a intervenir en lo que tiene que ver también con una mediación cuando hay conflictos intrafamiliares. Los últimos casos, por ejemplo, de Balacera en Venado Tuerto, estaban vinculados por conflictos entre vecinos. El último caso en particular fue porque un vecino le había robado a un perro y se devolvió ese hecho con una balacera en una de las propiedades. Nosotros tenemos que trabajar para prevenir que pasen esas cosas. Y el municipio tiene que ser un actor protagonista en esto, porque cuando vos no intervenís pasan estos hechos de balacera o actos de violencia. Y vamos a volver con la figura del placero, que haya una persona encargada de todos los espacios públicos que existen en Venado Tuerto. Yo siempre hablo de que... Yo hago deportes, me gusta salir a correr. Generalmente salgo a correr a las 10 y media, 11 de la noche. Y en el lugar que voy voy al parque municipal. ¿Por qué voy al parque municipal? Porque hay una persona que está encargada del parque municipal. Hay una casa con un encargado. Entonces a mí me genera una sensación de seguridad o que ante cualquier situación puedo contar con una persona. y quiero llevar este ejemplo a todas las plazas públicas para que aquel vecino que quiera salir a caminar a la Plaza España, a la Plaza Italia, lo pueda hacer. Sobre todo en esta época de invierno, donde a lo mejor 6, media, 7 ya es oscuro y volvemos de trabajar recién a las 8 de la noche. Bueno, lo podamos hacer y contar con un personal. Ahora, Hernán, el domingo lo que se dirime es quién va a ser el candidato internamente. Exacto. ¿Cuáles son tus diferencias con el otro sector, en el encabezado por Paola Bravo? Exacto. El 16 son las pasos. Ahí se dirimen las internas. El único espacio que tiene internas es el nuestro, en el cual competimos con Paola Bravo. Obviamente el que gana va a continuar. El otro, el que pierde, simplemente nada más acompaña, pero no va a continuar dentro de las elecciones generales. La mirada de la ciudad es lo que nos diferencia. Nosotros tenemos una mirada de la ciudad bastante más distinta. Y es eso simplemente lo que miramos. Los objetivos y hacia dónde queremos llegar con los servicios y con las obras son bastante parecidos, porque queremos ampliar esto a toda la ciudad. La forma de ejecutarse es lo que nos puede llegar a distinguir. Nosotros queremos convocar a todos los sectores. Si bien nosotros no pertenecemos a un partido político, creemos que la ciudad lo tiene que crear. La ciudad es para todos, por lo cual hay que convocar a todos a que participen justamente en este desarrollo, en esta infraestructura, en todas las obras que se vayan a llevar a cabo. Y además nosotros queremos trabajar en forma conjunta con el sector privado. Creo que este último tiempo, estos últimos años, no se ha convocado al sector privado para que puedan participar y nosotros queremos hacerlo en forma conjunta con ellos. Hernán, la última en este rato que tenemos es cómo se posicionan ustedes con respecto al ámbito provincial. Es decir, ustedes, el candidato es Marcelo Lewandowski. El candidato a gobernador es Marcelo Lewandowski. Nuestro candidato a diputado provincial es Omar Perotti. Lo encabeza Omar Perotti. Pedro Augusto, nuestro candidato a senador. Yo soy candidato a intendente. Y después, lo que tiene que ver con candidatos a concejales, hay una interna de cinco listas que van a terminar después de decidir cómo se va a terminar conformando. Claro, claro. Bueno, nosotros sé que te tenés que ir al acto de cierre. Así que siempre dejamos, hablando de cierre, que el candidato o la candidata diga lo que quiera en el momento final de nuestro encuentro, dirigiéndose a su eventual votante. ¿Qué elementos cree que pueden decidir que ese voto sea, en este caso, para vos? Bueno, primero déjame invitar. En esta última recorrida, lo que uno ve, que muchos se enteraron de que hay elecciones este domingo, estos últimos días. La gran parte de las personas no se enteró. A lo mejor tiene que ver porque se separó de lo provincial, de lo nacional. Entonces no entró mucho en el clima de elecciones. Y muchos no saben tampoco a quién votar. Así que por eso fue tan importante estos últimos días el poder estar recorriendo. Nosotros queremos invitarlos a que nos puedan acompañar con su voto, porque creemos nuevamente que Venado Tuerto tiene la posibilidad de poder convertirse en la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe. Y eso se logra a través de un proyecto de desarrollo y un proyecto de progreso. Nosotros creemos que somos la única fuerza real, distinta a la gestión actual, y que va a estar encaminado a esa línea, a la del desarrollo y a la del progreso. Una ciudad que le va a generar facilidad a los trabajadores, que va a generar que nuevas industrias vengan a Venado Tuerto, lo que va a implicar que podamos generar mayor cantidad de valor agregado, lo que implica mayor cantidad de sueldo, el sueldo más alto, queremos brindar más seguridad a la ciudad de Venado Tuerto, la seguridad es controlable acá, hay que simplemente brindarla como para darles a la gente la tranquilidad de que puedan salir a caminar o que sus hijos pueden salir a otros lugares y van a estar volviendo sin ningún tipo de problema. Así que por eso es que lo queremos convocar, a que nos puedan dar su voto para ir por esa línea. Nosotros creemos que todavía falta mucho para potenciar a Venado Tuerto y lo queremos hacer y tenemos un programa de gobierno que venimos trabajando hace mucho tiempo y nuestra convocatoria es amplia. Si bien formamos parte de un sector político, nosotros queremos convocar a que todas las comunidades, a través de instituciones intermedias, a través de órganos de representación, puedan formar parte de nuestro gobierno. ¿Dónde es el acto de cierre, Hernán? Se están llevando varios actos de cierre, en este momento hay uno que ya está dando en el Club Avellaneda, otro está dando en el Sport Team y bueno, vamos a estar presentes en todos. Y vos tenés que estar siendo... Exactamente, por eso todavía sigue largo el día, vamos a estar presentes en todos. Te agradezco por haber venido. Muchísimas gracias. Y bueno, seguramente el domingo estaremos en contacto cuando hagamos nuestro programa dedicado a las elecciones. Bueno, Bel, muchísimas gracias a vos por poder dar nuestro espacio, para poder nosotros contar cuáles van a ser nuestros proyectos. Así que vuelvo a repetir otra vez que ojalá que la mayor cantidad de vecinos puedan ir a votar. Y bueno, te mando un saludo enorme a vos y a todos los televidentes. Muchas gracias. Hernán Porta, el hijo a ser precandidato por este espacio, el próximo 16, donde se dirime justamente eso, ¿no? ¿Quién será luego el candidato definitivo, en este caso para la Intendencia? Nosotros nos estamos despidiendo. Mañana, por cierto, este tipo de programa ya no puede ir más, así que retomaremos nuestra modalidad habitual de programa mañana viernes, cerrando la semana. Y el domingo, sí, estaremos con un programa especial cubriendo las elecciones internas. Las paso aquí en Santa Fe. Les agradecemos mucho a todos. Ya llega Noticias en HD. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, a las 8 de la noche de mañana. Que la pasen bien esta mañana. Una producción de Multimedio GS. La segunda del Happy club. Y el domingo. ¡Gracias!